La Merced, el barrio de Tepito y algunos puntos de Garibaldi, zonas del centro de la Ciudad de México con violencia, incidencia delictiva y marginación, reconoce el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Manuel Oropesa. Tiene mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para atender estos problemas sociales, el gobierno capitalino desplegará el programa Barrio Adentro. Con el apoyo de 10 organizaciones civiles, la Autoridad del Centro Histórico acercará talleres para que los vecinos adquieran conocimientos y habilidades. Por ejemplo, se impartirán artes marciales. Raúl Salas, director de la organización llamada La Cuadra Provoca Ciudad, explica la importancia de estos talleres. Ya que las artes marciales te crean y te dan herramientas para que puedas enfrentar la vida. Y tenemos un porcentaje de éxito muy alto en alejar a jóvenes de situaciones de delincuencia, y con la visión. Además, habrá capacitación a mujeres emprendedoras, experimentación gráfica, técnicas y esenses, atención a trabajadoras sexuales, técnicas ecológicas, danza, música y fotografía. En 2021, Barrio Adentro atendió dos polígonos de Santa María La Redonda, algunos puntos de la colonia Guerrero y las colindancias con La Lagunilla y la colonia Morelos. Este año, regresa con un objetivo más amplio. Yo creo que sin problema vamos a rebasar a más de 2.000 niñas, niños, jóvenes, mujeres. Con uno, Eduardo Ruiz. ¡Gracias!